Chastegui en la izquierda, cambio de frente, allí en la derecha aparece Francescoli. El centro hacia el medio, Morresi de cabeza y gol, River 1 a 0. Aquí está la reiteración que viene, el centro de Francescoli, el cabezazo de Morresi, 11 minutos, segundo tiempo, 1 a 0, ganándole River a Platense. Avanza con el pelotazo de Alfaro, picó Morresi, viene al centro y el gol. Francescoli, aquí está la reiteración, mire cómo entra Francescoli, su rodazo, el segundo palo, 2 a 0. Y aquí están, fíjense ustedes, a Muchastegui, el pase, qué bien Morresi, 1 en el camino, el arquero también, toque de izquierda, gol, el 3 a 0. Reiteración de la jugada, impecable, golazo de Morresi, segundo tiempo, 3 a 0, 23 minutos.